La película se llama La vida después y es la historia de dos hermanos adolescentes que cuando desaparece su madre, que tienen problemas ahí de depresión, tienen que vérselas ellos por sí mismos. Y la película va de esta relación amor-odio de ellos dos. Ojalá mi mamá no esté en Cananeo. Mi película fue hecha como ópera prima, pero el requisito principal es que sea ópera prima del director y del fotógrafo. Sin embargo, en esta película, muchos de mis colaboradores no pudieron estar. Si fuere, digamos, estrenarme con un crew casi por completo, cambia la percepción de la película verla con un público. Fue muy distinto el público en Venecia al público de Morelia. El público de Morelia es mucho más expresivo. Yo creo siempre estar abierto a eso, a escuchar al crew o a tus colaboradores. Siempre suceden cosas que, sobre todo con los actores, que quizás se imaginaste de manera distinta y que a la hora de verla con ellos es mucho mejor como lo están haciendo o tiene más sentido como ellos lo están haciendo. Creo que sería una necedad no ir a tus colaboradores. Pero generalmente con la cámara sí soy muy, muy obsesivo y ahí sí soy muy riguroso. Intento serlo y sí creo que hay una racha bien interesante de gente joven haciendo cine. Pero me entusiasma ver qué sucede y que además hay tanta diversidad. No. No. No.